Hoy quiero que me acompañes a desempacar y a conocer mi nueva sierra circular ProMaker. Hola amigos adictos a la carpintería, aquí estás nuevamente en otro video de tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. Y hoy el equipo de ProMaker me acaba de enviar su sierra circular para que le echemos un vistazo. Pero antes de empezar tengo que agradecer a los que hacen posible este espacio donde enseño carpintería totalmente gratis, que son las personas que han adquirido su membresía entrando en patreon.com slash domingofreire. Además te tengo que recordar que si tienes membresía de nivel 2 y 3 tendrás acceso a archivos descargables de muchos proyectos de carpintería que he hecho en este canal y además otros que adicionalmente te pongo para que tengas todo ese conocimiento especial por ayudarme a hacer más y mejores videos cada mes. Para comenzar podemos ver algunas de las características que vemos simplemente en el empacado, que por cierto ProMaker como siempre tiene una imagen acorde a lo que es una herramienta fuerte y moderna, así que seguro cuando la veas en gran aquel va a saltar entre las otras. Pero aquí vemos algunas características muy importantes de lo que es esta herramienta, para que sepamos cuáles son las características que nos gusta saber a todos los que trabajamos en bricolaje y carpintería. Lo primero que sabremos es la potencia, que es una sierra de 1500 vatios y 13 amperios. Eso quiere decir que es una herramienta bastante fuerte para el desempeño manual. Además por aquí podemos ver que el tamaño de su disco es de 7 y un cuarto pulgada. Y eso es muy importante porque eso nos va a permitir saber el tamaño o las dimensiones de los grosores de madera o materiales que vamos a poder cortar. Vamos a soltar por acá el precinto de seguridad. Por acá vamos a ver con qué nos encontramos en nuestra herramienta. Aquí podemos ver el manual de instrucciones que es muy importante que te lo leas. No porque veas este video vas a dejar de leerte esto. Ya sabes que yo te voy a dar mi visión de lo que es esta herramienta, pero es muy importante que sepas las características particulares que te indica el fabricado. Vamos a colocarlo por acá y aquí sacamos nuestra herramienta. Tiene empacadita en su sitio y por acá ya veo que me trae la guía para cortes paralelos, que ya lo has visto en otros videos como el de la sierra caladora de Promaker, que te dejo por acá el link. Pero acá se promete, vamos a verlo ahorita cómo funciona en esta herramienta. La saco aquí de su bolsa. Para manipular la sierra, fíjate que esté desenchufada porque vamos a estar tocándola por acá y queremos evitar accidentes y lo mejor es tenerla fuera de la toma de nuestra corriente. Aquí tengo en esta caja el disco de la sierra que vamos a colocar una vez que conozcamos todas sus partes. Primero tenemos que saber cuál es el mecanismo que acciona nuestra sierra y eso es un gatillo que lo podrás ver de este lado, este gatillo que está acá. ¿Por qué está bloqueado? Porque tenemos que presionar este botón en un sentido o en otro sentido. Fíjate que estén los dos lados para que tanto zurdos como derechos lo manejen cómodamente. ¿Y qué hace este botón? Va a permitir que al presionarlo podamos accionar el gatillo que enciende nuestra herramienta. Ya sabiendo cómo va a empezar a girar nuestro disco, es bueno recordar que una vez que apretemos el gatillo, la sierra va a girar de esta manera. Si la ves desde ese lado, es en contra del movimiento de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque el material que vamos a cortar ingresará por acá y los dientes de nuestra sierra desde abajo harán el corte. Además, podemos ver por acá de una vez cómo vamos a colocar nuestro disco, que va a ser simplemente soltando estas piecitas, estos tornillos, y lo vamos a colocar como ya vas a ver en un ratito. ¿Qué es lo que nos cuida de no tener acceso directo al disco de corte? Las guardas, la guarda superior que impide que toquemos por acá el disco que va a estar girando a muchísima velocidad y en la parte inferior está la guarda móvil, que la puedes ver por acá, que se mueve y que se va a correr hacia atrás una vez que el material empiece a ingresar en el corte. Voy a voltear la herramienta para que veamos lo que tenemos por este lado. Y empezamos sabiendo que este es el patín o la zapata que apoyamos en el material que vayamos a cortar. También por aquí nos vamos a encontrar con la maneja principal, que es la que tiene el gatillo, para que la manejemos correctamente con la mano que accionamos nuestra herramienta. Y además tenemos aquí la maneja secundaria, que es la que utilizaremos para poder agarrar correctamente la herramienta con dos manos. Evitemos manipular esta herramienta con una sola mano. Para eso tiene su agarre, porque tiene mucha potencia y es mejor que la manejemos con dos manos firmemente. Además de esto, aquí vemos que está el motor y por este lado podemos ver este tornillo que nos permite variar la profundidad de ataque de nuestro disco de sierra a lo que es el material, porque al subir o bajar el patín estamos logrando que nuestra sierra entre más o menos, permitiéndonos hacer cortes más o menos profundos. Una vez que lo apretamos, queda firme el patín y podemos proceder a hacer nuestro corte. Además, por acá en el frente vas a ver que tienes la posibilidad de con este tornillo que está acá, vamos a aflojarlo y va a permitir que nuestro patín se mueva, permitiéndonos un corte en ángulo, un corte biselado, que puede ser de 15, 30, 45, 60 grados según lo requiramos para nuestros proyectos. También por aquí puedo ver que justo al lado de este, una vez que queda bien apretado para que quede firme en mi patín, tenemos este tornillo que está acá. ¿Qué para qué es? Pues para colocar esto, nuestra guía de corte paralelo, que ingresaríamos por este lado o por el otro, dependiendo de cómo estemos manipulando nuestra sierra, según nos convenga por el corte que estemos haciendo. Y soltamos este tornillito, de tal manera que pase la guía de lado a lado y permita que esto quede inmovilizado paralelo para que nuestro disco haga el corte derecho con la paralela basado en nuestra guía. Apretaríamos aquí el tornillo y queda firmemente sujeta a esta pieza para lograr aquí con esta regla, saber si estamos logrando 1, 2, 3, 4, los centímetros que queramos en el grosor de ese corte paralelo. Voy a soltarla nuevamente para que veamos algo muy importante, porque ¿qué es lo que nos falta saber? Cómo vamos a colocar el disco. Y para ello es vital que a la hora de soltar estos tornillos y meter nuestro disco quede inmovilizado el disco. Y eso lo logramos apretando este botón que está acá. Que vamos a ver que si lo aprieto, si no lo aprieto, da vueltas nuestro eje. Eso haría que no pudiéramos apretar bien nuestro disco de corte, pero si yo aprieto por acá, él va a caer en un lugar en el que queda totalmente inmovilizado, permitiéndome apretar con la llave Allen que tenemos por acá, que es con la que vamos ahorita mismo a ensamblar, o mejor dicho, a instalar nuestro disco de corte. Mientras me preparo para instalar el disco en nuestra sierra, quiero que conozcas el servicio de garantía que ofrece ProMaker en todas sus herramientas eléctricas, que es la garantía PX2. Cuando adquieres una herramienta eléctrica ProMaker, cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2, con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura, te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambios de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco, cuentas con un periodo de prueba de dos meses, en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad, presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Vamos a instalar un disco ProMaker de 24 dientes que es muy bueno para el corte con maderas. Recuerda que tu sierra gira en este sentido. Tu disco va a estar girando de esta manera para poder atacar la pieza que va a cortar. ¿Y cómo vamos a instalarlo? Pues muy fácil. Este tornillo que está por acá, vamos a sacar una llave Allen que nos trae nuestra herramienta aquí en el cable. Sacamos la llave Allen y vamos a soltar este tornillo. Recuerda que por acá tienes el dispositivo de bloqueo para hacer que no gire este sistema mientras tú estás apretando o aflojando las tuercas. Aquí ya lo aflojé y vamos a sacar el tornillo, la arandela pequeña que puedes ver acá y esta arandela un poquito más grande. Vamos a sacar el tornillito con mucho cuidado y le sacamos de una vez la arandela pequeña y sacamos esta arandela más grande. Ahorita vamos a colocar así nuestra herramienta para que sea más fácil manipularla y vamos a correr hacia atrás la guarda. Una vez hecho esto, tomamos el disco, lo insertamos de esta manera, lo colocamos aquí, verificamos que esté plano y vamos a volver a colocar nuestra arandela. Fíjate que la arandela tiene una perforación que no es perfectamente redonda. ¿Para qué es eso? Para que acá ella encaje perfectamente y quede inmovilizada la arandela. Una vez colocada esta pieza, colocamos la arandela pequeña que permitirá que quede bien inmovilizada la pieza que sujeta directamente el disco de corte y vamos a colocar nuestro tornillito. Lo metemos despacito, debe enroscar fácilmente, muy suave. Y una vez que lo apretamos con la mano, vamos a bajar nuestra herramienta, vamos a apretar nuevamente el dispositivo de bloqueo, podemos colocar la guarda de esta manera, apretamos el dispositivo de bloqueo y empezamos a apretar con nuestra llave Allen el tornillo. Lo apretamos hasta que quede firme, no tiene que ser súper fuerte, pero sí es importante que quede bien firme el disco de corte. Y ahora, una vez apretado, estamos listos para probar nuestra herramienta. Vamos a hacer nuestra primera prueba utilizando una madera de 4 centímetros de grosor o 4 centímetros de espesor. Y aquí te voy a decir un dato muy importante. La profundidad de lo que vayas a cortar tienes que igualarla o hacerla apropiada para tu herramienta. Y eso cómo se hace? Vamos a correr la guarda hacia adelante y colocamos de lado nuestro disco de corte y vemos que él nos permite hacer un corte bastante más profundo que el material que estamos utilizando ahorita. Por lo que debemos ajustar la profundidad de nuestro disco y que aproximadamente él quede a unos 5 milímetros a un centímetro más de profundidad. Ahí vamos a volver a apretar el inmovilizador de nuestro patín y ya estamos listos para comenzar el corte de 4 centímetros de profundidad de nuestra madera. Y con esta prueba yo quedo más que satisfecho y listo ya para recomendarte al 100% la sierra de 1500W de ProMaker. Además te invito que visites promakertools.com que en la cajita de descripción te da el enlace para que conozcas toda la línea de herramientas que tiene esta marca para tus proyectos. Pero no te me vayas porque tienes que darle me gusta, compartir, comentar y además suscribirte a mi canal. Yo por acá te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más en carpintería y nos vemos en un próximo video.